Seguimos con más música compadre, con más ambiente, con más música, vámonos con eso y con más o menos dice ¡Así! Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor perdido y le lloras Y es que no te sabes medir, todo de ti Lo entregas y el amor te alivia tus heridas, al final te dejo una más Si te vuelves Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón, ya sabes qué hacer Y si te vuelves a enamorar, chiquitita, no vayas a llorar, mi hija Y arriba las mujeres, el corazón ya Corazón, enténdelo bien, el amor es como pensar Hay quien saber correr, y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás, aquí y allá donde quiera existen Y echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón, ya sabes qué hacer Y arriba los cubas, arriba Échale con pica Y pula la cara de música, venga Y arriba los cubas, venga Y arriba los cubas, venga Y arriba los cubas, venga Y se le sale, venga Seguimos con el ambiente con el coturreo Hoy son los saludos para mi compañero, para toda la raza Bueno, pasa mal, vamos a seguir y vamos a continuar con más ambiente Vamos a que siga la pasando, bonito A ver, a la mujer A la mujer que grite más fuerte esta noche Y le regalo un beso en la boca Compadre, yo creo que no escuchó la raza Otra vez porque no te escuchaba Otra vez, otra vez A la mujer que grite más fuerte esta noche Y le regalo un beso en la boca Yo creo que, yo creo que son muchas mujeres Me ayudas, me ayudas a sumar ¿Quieren que le esté tan lenta, soy yo? Ya, ya con eso Comeramos con todas las luchas zonas Mira nomás cuantas solteras en ciudad Aquí hay una Seguimos, seguimos con más ambiente Y con más otorreo Gracias por ver el video Gracias por ver el video